Y ahora vamos a disfrutar. Alex, no podíamos decir nada porque Almirante se iba a avivar, pero jugaste desgarrado, eso habla, me parece, de tu personalidad. Me parece que eso habla de que tenés una garra terrible. Sí, no me podía perder esta final, como dije, así que nada, lo trabajé muy bien con los profes, con el cuerpo técnico, con los dirigentes, con todo, con el grupo médico. Así que nada, lo trabajamos y recuperé y pude estar hasta donde pude. Una más, el otro día tirábamos la primicia de que sos convocado a la selección de Paraguay. ¿Vos sos consciente de todo lo que te está pasando? Sí, la verdad, tuve un año maravilloso. No me esperé de esto, la verdad que antes de ayer, cuando me avisó el presidente, me puso muy contento y me puse a llorar. Es algo único que lo que me está pasando, ser convocado para nuestras selecciones, es algo maravilloso, así que nada. Alex, vení, 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 porque sos una figura del equipo, vení, acompáñame. Quiero que saludes a la gente y yo te voy a filmar, porque eso va a quedar para la historia. Vení, vení, no seas tímido, porque sos la figura del equipo, más allá de que todos los chicos se lo merecen. Saludá a la gente, saludala y te quiero filmar, porque te veo emocionado. En el final, cuando el partido estaba empatado y estaba en los últimos minutos, la hinchada se levantó, empezó a cantar como un jugador más. Sí, tremenda nuestra hinchada desde el principio, desde el partido uno nos alejó, confió en nosotros, así que nada, ahora le dedicamos esto y que lo disfruten.